¡Suscríbete! No hay gente de lejos para consultarle, para que les echaran las cartas y movidas así. ¿Pero todo esto qué es? Maldiciones. Oye, pues igual has heredado los poderes de tu abuela. Seguro que tú controlas esto en una más red. Qué guapa, que nosotros somos tus socios y podemos aportar un montón. No me estás lastimando tú, ¿no? Que funcione. ¿Se habla? Sí, sí. ¡Ha funcionado! Todo el pueblo habla de ti, Amaya. Pues yo soy Asir. Eh, yo si fuera tía también la entraba Asir, ¿eh? En tu corazón entrarán estos siete alfileres para que solo yo esté en tus pensamientos. ¿Y esto qué es? Mira que eres torpe, Amaya. Los que recurrían a tu abuela iban convencidos. Pero es que yo no soy mi abuela. ¿Yo quién voy a ser? Amaya, mi amiga. Amaya, mi amiga. Amaya, mi amiga. Amaya. ¿Cuál está la entidad? Tienes. Amaya. Gracias por ver el video.